¡Ay! ¿Qué le pareció? A ver qué hace el árbol, sé con qué vas a arrancar. A ver, a ver, a ver, cortando a fondo. ¡Chic! ¡Qué nos ha apretado para la barra! Después de ir a Marianito Conte. ¡Qué nos ha apretado para la barra! ¡Chic! ¡Qué nos va a entregar! ¡Qué nos ha apretado para la barra! ¡Qué nos ha apretado para la barra! ¡Chic! ¡Chic! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!